Música Pírala, tengo una copla, no me la vas a quitar Pírala, tengo una copla, no me la vas a quitar Déjala que me acompañe, así conmigo andará Para cuando vuelvo a mi parte, entonces juntito la y no me canta Pírala, tengo una copla, no me la vas a quitar Si le digo que esos fuegos le han de querer apagar Si le digo que esos fuegos le han de querer apagar Y en el recuerdo caliente, la ollita es calentada Pachín, no apague tu fuegos, tal vez algún pobre me ayude a soplar Pírala, tengo una copla, no me la vas a quitar Música Pírala, tengo una copla, no me la vas a quitar De todo lo que me queda, si vuelto tal vez me da Pá, cuando vuelvo a mi parte, entonces juntito la y no me canta Pá, cuando vuelvo a mi parte, entonces juntito la y no me canta Pírala, tengo una copla, no me la vas a quitar Pírala, tengo una copla, no me la vas a quitar No me la vas a quitar, no me la vas a quitar